La naranja mecánica parece estar sincronizada de nuevo. Maneja los tiempos, asegura su cabaña y se mueve rápido para mostrar su potencia en ataque. El verdolaga mientras tanto se apega a su estilo. Se planta firme y hace circular la pelota con calidad buscando el gol. Envigado Atlético Nacional. El sábado 17 de septiembre a las 7 y 45 de la noche. Por Winsports y WinsportsOnline.com